Desde hace algún tiempo me he dado cuenta que la publicidad que solemos hacer sobre el ejercicio es que es muy bueno para el corazón y que sirve para bajar de peso. Y mira que estas son dos muy buenas cualidades, pero no creo que sean ni de lejos las únicas. Sabemos desde hace muchos años que las personas que hacen ejercicio regularmente mantienen más años sus capacidades cognitivas, su memoria y su capacidad de aprendizaje, regulan mejor sus emociones y son más resistentes al estrés y a la ansiedad. Y yo lo que quiero explicar aquí es por qué se produce esto, qué es lo que tiene que pasar en nuestros músculos para que mantengan a nuestro cerebro sano y funcional durante más años. Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué ocurre durante el ejercicio que puede afectar al sistema nervioso? Para hacer ejercicio primero nuestro cuerpo se tiene que activar. Liberamos hormonas como la adrenalina y el cortisol para subirnos la frecuencia cardíaca y bombear más sangre. También aumentamos la frecuencia respiratoria para oxigenar más la sangre y nuestro hígado se pone a liberar glucosa para abastecer de energía a los músculos. Cuando hacemos un ejercicio suave nuestros músculos pueden quemar por completo la glucosa. Es decir, la glucosa entra dentro de la mitocondria, se oxida por completo y se obtiene un montón de energía química en forma de ATP, que es lo que utilizan las fibras musculares para poder contraerse. Pero si hacemos un esfuerzo mayor, como puede ser subir una cuesta muy inclinada con la bici, necesitamos más energía y más rápido. Así que nuestras células musculares tienen una manera de obtener más energía sin tener que pasar por la mitocondria, que es transformando la glucosa en lactato, en ácido láctico. Y esto tiene sus ventajas, se consigue energía rápida y sin necesidad de utilizar oxígeno, que por eso se llama metabolismo anaerobio. Pero tiene dos consecuencias, y es que la glucosa se acaba más rápido y se acumula el lactato. Entonces cuando hacemos un ejercicio intenso, nuestro cuerpo tiene que hacer dos cosas. Deshacerse rápido del lactato y liberar más glucosa a la sangre para poder abastecer a los músculos. Ese lactato que sale a la sangre lo coge el hígado, que es capaz de transformarlo otra vez en glucosa y volver a liberarla a la sangre para abastecer a los músculos. El lactato puede seguir un camino mucho más interesante, y es que hay dos órganos en nuestro cuerpo que son capaces de utilizarlo como energía directamente. Uno es el corazón y el otro es el cerebro. Del corazón podemos hablar otro día, pero hoy lo que nos interesa es lo que pasa en nuestras neuronas. Un hecho que creo que es poco conocido es que las neuronas utilizan el lactato como combustible de preferencia. A las neuronas normalmente les proporciona el lactato los astrocitos, que son otro tipo de células nerviosas que se encuentran alrededor de las neuronas y se ocupan de nutrirlas y de mantenerlas. Pero durante el ejercicio, las neuronas son capaces de absorber el lactato de la sangre como una esponja, y lo que hacen con ello es muchísimo más curioso. Liberan un factor de crecimiento, una proteína, que les dice a las neuronas que tienen que fabricar conexiones y crecer. Esta proteína se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, a partir de ahora. Y esta proteína tiene varias funciones importantes. Primero, la formación de dendritas para establecer nuevas conexiones entre las neuronas. Segundo, la conservación de las conexiones que ya tenemos. Y tercero, la supervivencia de las neuronas. Tenemos que saber que prácticamente no podemos fabricar nuevas neuronas, pero lo que sí podemos hacer es hacer nuevas conexiones entre las neuronas que ya tenemos. Que si lo piensas, es literalmente la infraestructura que necesitamos para aprender. Cada vez que aprendes un movimiento nuevo o un concepto nuevo, esto se debe a una organización nueva entre las neuronas que ya tienes, que han conseguido establecer conexiones entre ellas que antes no había, y eso sin el BDNF es imposible. Sabemos que el BDNF es vital para regular el equilibrio, la coordinación, la memoria y el aprendizaje. La cantidad de BDNF que liberamos durante el ejercicio es proporcional a la cantidad de lactato que producimos, es decir, a la intensidad del esfuerzo. Es decir, si queremos subir el BDNF, tenemos que esforzarnos. La subida de este factor de crecimiento explica muchas cosas, como por ejemplo la mejora de la capacidad de aprendizaje, y tenemos un montón de pruebas que nos indican esto. Si cogemos a dos grupos de ratones, a unos les podemos hacer ejercicio y a otros no, y a los dos les medimos cuánto tiempo tardan en resolver laberintos, el que hace ejercicio los va a resolver mucho más rápido. Pero si coges al grupo que hace ejercicio y le bloqueas los receptores de BDNF, va a volver a tardar lo mismo que los ratones sedentarios. Parece que no hay aprendizaje sin este factor. Luego también tenemos estudios en humanos, como este de 2007, que nos dice que si ponemos a hacer ejercicio a unas personas antes de aprender una serie de palabras, lo aprenderán más rápido que los que permanecen sentados. Y luego tenemos también estadísticas a gran escala, como la que publica todos los años el Departamento de Educación en California, que nos dice que las personas que mejores marcas físicas tienen, también son las que mejores notas satan. Igual deberíamos poner más días de educación física en los colegios, si lo que queremos es que los niños aprendan mejor. Y esto es precisamente lo que están haciendo gobiernos como el de Taiwán o el de Corea del Sur. De todas maneras, el aumento de BDNF por sí solo tampoco explica del todo cómo mejora la capacidad de aprendizaje, pero es que resulta que esta no es la única sustancia que se libera durante el ejercicio. La contracción muscular repetida provoca un pequeño aumento del calcio en sangre, y ese calcio activa una proteína en el sistema nervioso que se llama calmodulina, cuya función es promover la liberación de dopamina y noradrenalina. La dopamina y la noradrenalina son dos neurotransmisores fundamentales para la motivación, la atención y la memoria. Para que te hagas una idea, los fármacos que se dan a las personas que tienen TDAH, que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, imitan la acción de estos neurotransmisores. Y por eso el ejercicio también está muy indicado en las personas que tienen TDAH, porque puede ayudar mucho a mejorar la capacidad de atención utilizando menos fármacos. Por último, tenemos que saber que el cerebro es un órgano metabólicamente muy caro, es decir, es muy demandante de energía. El cerebro representa solo un 2 o un 3% del peso corporal, y aún así gasta la quinta parte de energía que utilizamos cada día. Así que para abastecer de energía y luego poder eliminar los desechos, el cerebro necesita un flujo de sangre importante, que solo puede ser proporcionado por un corazón que está en forma y un sistema vascular sano. Y vaya, dos cosas que se consiguen también con ejercicio. Se ha visto que el deporte aumenta también la formación de vasos sanguíneos nuevos en el cerebro, porque se libera otra proteína, otro factor de crecimiento, que se llama factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF. Y lo sé, los nombres son lo peor, pero con lo que nos tenemos que quedar es que tenemos un factor de crecimiento para las neuronas y un factor de crecimiento para los vasos sanguíneos que abastecen a las neuronas. Y lo curioso es que los vasos sanguíneos no se forman en cualquier parte del cerebro, se forman más en la corteza frontal y en el hipocampo, que son dos zonas fundamentales para la memoria y para la función ejecutiva. Así que podemos mirar globalmente todos estos efectos. Tenemos un aumento de la plasticidad cerebral gracias al aumento del BDNF, un aumento de la atención y de la memoria gracias a la dopamina y la noradrenalina, y un aumento del flujo sanguíneo con el oxígeno, con los nutrientes y con la mayor eliminación de desechos. Entonces nuestro cerebro consigue un cóctel químico perfecto para poder aprender de manera más efectiva. Así que la próxima vez que tengas que estudiar algo o que tengas que concentrarte, puede ser muy útil salir a correr 15 minutos, hacer unas rondas de flexiones o hacer unas sentadillas, lo que sea con tal de subirte un poco el lactato y de poner en marcha todos estos mecanismos. De todas maneras, aunque el ejercicio nos parezca una especie de hackeo neurológico que podemos hacer para favorecer al aprendizaje, puede que una de sus mejores funciones, de sus mejores efectos, sea prevenir la atrofia cerebral asociada al envejecimiento. Las personas empezamos a perder masa cerebral desde que tenemos unos 20 años. Se estima que una persona que llega a vivir unos 100 años habrá perdido cerca de la quinta parte de la masa de su cerebro. Y eso se le llama atrofia cerebral y está muy implicada en las enfermedades neurodegenerativas. Nos tenemos que imaginar el cerebro como una estructura que está en constante construcción y remodelación. El cerebro se tiene que deshacer de las neuronas o de las estructuras que están dañadas o obsoletas y tiene que construir, tiene que regenerar estructuras nuevas que le permitan mantener su función y adaptarse a los cambios. La eliminación de células y estructuras está mediada por el sistema inmune y por la inflamación. En el sistema nervioso hay un tipo especial de macrófagos que se llaman células de la microglía, que se encargan de ordenar la muerte celular, que se llama apoptosis cuando es una muerte celular programada, y de luego comerse esas células y digerir los desperdicios. Lo que pasa es que existen algunos compuestos que pueden hacer que las células de la microglía se vuelvan hiperreactivas, como son los compuestos proinflamatorios como el TNF-alfa y los ROS, las especies reactivas de oxígeno. Y así entendemos cómo un exceso de inflamación y unas mitocondrias defectuosas que producen poca energía y mucho estrés oxidativo puedan estar detrás, puedan ser desencadenantes de una destrucción patológica del tejido nervioso. Y vale, esto está muy bien, pero ¿cómo puede estar esto relacionado con lo que pasa cuando hacemos ejercicio? Y vale, aquí tenemos que dar otro pasito para atrás para ver la imagen general. Simplificándolo mucho, cuando hacemos ejercicio, primero rompemos una buena cantidad de fibras musculares y segundo ponemos a nuestras mitocondrias a trabajar a tope para producir energía. Esto lo que provoca es una leve inflamación que sirve para reparar esas fibras musculares y un aumento del estrés oxidativo debido a toda esa producción de energía. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo, demostrando que es un sistema perfectamente preparado para adaptarse a esto, es activar los sistemas de reparación y de recuperación. Lo que hace es activar genes que tienen que ver con la respuesta antiinflamatoria, con la respuesta antioxidante, con el síntesis de nuevas fibras musculares y el síntesis de mitocondrias nuevas. Entonces, la consecuencia de todo esto es que la siguiente vez que vayamos a hacer ejercicio, nuestro cuerpo va a estar mejor preparado para hacer ese esfuerzo. Pero lo más interesante de todo es que estos efectos no se quedan ahí. No es ya solo la adaptación muscular, sino que la activación de genes antiinflamatorios, antioxidantes y la síntesis de mitocondrias también se produce en el sistema nervioso, en el cerebro. Y con esto lo que conseguimos es evitar esa inflamación, ese estrés oxidativo, que puede activar en exceso a las células de la microglía y evitamos esa destrucción del tejido nervioso. Pero eso ni siquiera es todo. Para mantener la función del sistema nervioso, no solo hay que evitar destruirlo, hay que construir. Y esto se hace con unos factores de crecimiento. ¿Te suena alguno? Pues efectivamente, el BDNF y el VEGF, el de las neuronas y el de los vasos sanguíneos. Recordamos que el BDNF no solo afecta a la formación de nuevas sinapsis cerebrales, de nuevas conexiones neuronales, sino que ayuda al mantenimiento de las mismas y además tiene efectos antiapoptóticos, es decir, evita la muerte celular programada de las neuronas, o por lo menos la retrasa. Y además tenemos otros estudios que nos dicen que esta proteína está muy implicada en el mantenimiento de las vainas de mielina, que son algo así como la capa aislante que tiene en los nervios y que se va desgastando a medida que envejecemos. Por otra parte, el VEGF se ha visto que también tiene efecto en la barrera hematoencefálica, la cual es fundamental para poder mantener la sangre del cerebro libre de toxinas y de compuestos nocivos. Con el envejecimiento, las personas suelen bajar progresivamente los niveles de estas proteínas. Y esto no es que esté ya solo implicado en una pérdida de la capacidad de aprendizaje o de memoria, sino en la atrofia cerebral que hablábamos antes. Y claro, ahora entendemos todos esos estudios que podemos encontrar que nos dicen que el ejercicio reduce la atrofia cerebral y la incidencia de enfermedades neurodegenerativas. Las personas que se ejercitan a menudo tienen menos inflamación crónica, menos estrés oxidativo, mayor protección de las vainas de mielina e incluso menores depósitos de proteínas tóxicas como la beta-amiloide o la alfa-sinnucleína, que son características del Alzheimer y del Parkinson. Y a esto encima le sumamos la mayor capacidad de regenerar neuronas y vasos sanguíneos. Y estos efectos no se encuentran solo en problemas asociados al envejecimiento, sino que se pueden utilizar incluso como tratamiento o rehabilitación. Tenemos estudios que nos dicen que si ejercitamos a las personas tras sufrir un ictus, van a recuperar antes la coordinación, el equilibrio y en definitiva su independencia tras este accidente. Y es que todo esto tiene sentido. En estas enfermedades se produce una destrucción o una lesión del tejido nervioso. Así que si lo contrarrestamos durante años con factores de crecimiento que le dicen literalmente a las neuronas que no se mueran, vamos a retrasar la aparición de estas enfermedades o por lo menos a mejorar sus síntomas. Entonces, si algo nos ha quedado claro después de todo esto, es que si queremos obtener todos los beneficios que puede tener el ejercicio sobre el cerebro, tenemos que esforzarnos, tenemos que subir esos niveles de lactato con ejercicio de alta intensidad. No vale con ir a darse un paseo. Y lo bueno es que este efecto lo podemos conseguir con cualquier cosa, con cualquier tipo de deporte que nos haga respirar más fuerte y que nos quemen los músculos. Así que elige realmente el tipo de deporte que más te guste y hazlo. Porque yo creo que no existe un deporte ideal, pero sí que existe una manera ideal de hacer deporte, que es con ganas y con esfuerzo. De todas maneras, si tienes poco tiempo o si quieres optimizar un poco el tipo de deporte que haces, puede que la manera más rápida de conseguir subir el lactato y conseguir las adaptaciones metabólicas de las que hemos hablado sea el HIIT. Es decir, entrenar con intervalos cortos de alta intensidad en la que conseguimos una frecuencia cardíaca cerca del 80% de nuestro máximo, seguido de un periodo de recuperación en los que nos bajan otra vez los niveles de lactato. Yo esto lo suelo practicar en torno a una vez a la semana, complementándolo con ejercicio de fuerza y con ejercicio de resistencia. Lo que hago son rondas de 30 segundos de burpees seguido de un minuto, un minuto y poco de recuperación, que me da el tiempo justo de descanso para bajar otra vez los niveles de lactato y volver a ponerme. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque en este vídeo no me ha dado tiempo ni de coña a meter todas las cosas que quería meter sobre el efecto del ejercicio y el sistema nervioso. Así que vamos a dejar para el próximo vídeo el efecto que puede tener el ejercicio sobre la gestión de las emociones, sobre el estrés y otro tipo de efectos psicológicos. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y si tienes cualquier pregunta ya sabes que me lo puedes dejar en los comentarios. ¡Un saludo!